Bienvenidos a otro episodio de Mar Adentro. El día de hoy estamos con Serena Chávez, que por si todavía no la ubican, la pueden buscar en redes sociales como Lactancia Serena. Y bueno Serena, me da mucho gusto que estés con nosotros porque además nos acompaña desde Oaxaca y estos temas de la lactancia me da mucho gusto tratarlos porque justo en tus videos tú mencionas mucho que ya hay evidencia científica, que está pegado a la ciencia, a la lactancia y todavía hay mucha gente que la trata como híjole, es que mi abuela dice o es que mi mamá me dijo, no se apegan mucho a la evidencia que ya hay y a lo seguro, sino que se sigue tratando muy pseudocientíficamente y o a veces como tabú. Claro. No vamos a hablar de esto porque híjole qué pena, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Primero que nada. Bien, gracias Sara, gracias por invitarme. Un gusto estar contigo, estar con todos ustedes también. A mí me encanta hablar de lactancia y siempre que me invitan a hablar de lactancia yo voy a donde sea. Cuéntanos un poquito más sobre ti, ¿qué estudiaste? ¿Cómo es que logras ser especialista en lactancia? Claro, pues yo me especialicé en lactancia justo porque tengo dos hijas, con la primera solamente di pecho un mes y medio y con la segunda llevamos ya tres años y meses de lactancia y desde siempre me ha gustado el tema de la maternidad, pero lactancia ha sido un tema también súper profundo que justo mis dos experiencias personales me han hecho llegar a esto, a querer estudiar lactancia y aprender sobre el tema. Así que me especialicé en lactancia y tengo una certificación importante que es la certificación de IBCLC, que es una consultora internacional en lactancia, que es como el rango más alto de lactancia que existe, al que solo se logra estudiando mucho, se logra llegar estudiando mucho y esa es mi certificación más importante. Estoy certificada en nutrición pediátrica, en alimentación complementaria, en baby lead weaning y ahorita estoy estudiando un diplomado en nutrición clínica pediátrica en la Universidad de Anáhuac. Órale, es muy común que para la gente este tema no sea de interés, pues porque no están embarazados o todavía no están interesados ni siquiera en la vida en tener hijos, sin embargo, ¿por qué es importante que sepamos la lactancia? Bueno, porque la lactancia es la base de la vida, creo que sin lactancia no habríamos llegado hasta acá como especie, así que claro que es importante que todos sepamos así como cómo funciona nuestro sistema digestivo, el sistema reproductor, pues cómo funciona todo el proceso de producir leche y generar alimento para nuestras crías, que en algún momento, si así lo decidimos, vamos a tener. Así que creo que es un tema, pues sí, como que podría ser de cultura general y que del que todos deberíamos saber un poquito. Oye, y nada más para como para saber cómo es que se produce la leche en el ser humano. Uy, hay todo un proceso bioquímico en nuestro organismo para generar leche, pero básicamente desde el embarazo empieza a haber una elevación de la prolactina, que es la hormona que nos hace producir leche y es la que le avisa al cuerpo que tiene que desencadenar este proceso aumentando primero el tejido mamario. Hay tres momentos en la vida en el que se nos crece el pecho a las mujeres. El primero de ellos es durante la adolescencia, el segundo en el embarazo y el tercero en la lactancia y en el embarazo y lactancia están guiados por la prolactina. Una vez que hay más tejido mamario en el pecho, esperamos a que nazca bebé y cuando nace bebé, la placenta se sale de nuestro cuerpo, alumbramos la placenta, se desprende la placenta del útero y eso es lo que le da la señal a nuestro cerebro de que es momento de empezar ya a producir leche activamente, leche madura, leche blanca, abundante, líquida, como estamos acostumbradas a verla. Y esto se debe a la bajada de estrógenos, perdóname, de progesterona con el desprendimiento de la placenta, que es lo que genera que aumente la prolactina y entonces sí, tenemos producción de leche galactogénesis 2 se llama. ¿Y qué piensas de toda la gente que dice que solo sirve cierta cantidad de meses? No, bueno, afortunadamente hoy ya hay mucha evidencia científica que ha demostrado que esto no es cierto, la leche materna siempre es leche y la leche materna es cambiante según muchos factores, ¿no? Si estás embarazada o no, si la leche es para un niño o para una niña, si tu bebé está enfermo, si tiene, así está pasando por algún proceso infeccioso específico, si mamá está enferma según la temperatura y sobre todo según la edad. La leche materna siempre se adapta a las necesidades de cada bebé y entre más cercana es la leche al destete, es una leche que se va pareciendo mucho más al calostro, más rica en anticuerpos, entonces no es verdad, la leche siempre es leche, siempre alimenta, siempre tiene funciones muy importantes, así que esos son solo mitos. Sí, ¿y en qué momento de nuestra maternidad va a ser importante que nuestros hijos dejen la leche? Esta es una decisión únicamente de mamá, ya sé que la presión social es dura y que todo mundo opina al respecto, ¿no? Que nada más seis meses, que nada más tres, que nada más un año, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos de salud nos dicen muy claramente que la lactancia debería llevarse por seis meses de forma exclusiva, hasta los dos años junto con los alimentos y a partir de ahí hasta que mamá y bebé así lo quieran. Así que la premisa más importante es esa, hasta que mamá y bebé así lo quieran. ¿Y esto cuánto puede ser? Años, todo el tiempo que mamá quiera. De hecho, hay estudios antropológicos que demuestran que si no hubiera intervención cultural, intervención de la humanidad en el proceso de lactancia, el destete natural se daría entre los 2.5 y los 7 años de vida. Así que esto de ayú, qué horror este bebé tan grandote en la tetita o qué feo se ve ese niño o ya ni le sirve de nada, pues son solo mitos. Sí, este por mucho tiempo la gente ha como, como tú dices, ha dado muchas opiniones al respecto. Y muchas de estas opiniones siento que han pasado por tanta gente que ya ni siquiera es un comentario real, ¿no? Especializado. ¿Cómo podemos identificar los comentarios que sí tienen detrás, como desde un especialista, a los que no lo son? Pues algo que a mí siempre me gusta decirles en consulta y en mis cursos y todo es que hay que dudar absolutamente todo, hasta lo que te dice el especialista, hasta lo que digo yo, hasta lo que dice todo mundo. O sea, no hay que tener fe ciega en alguien específico porque, pues sí, hay mucha desinformación y porque es importante también que nosotras tengamos esta cultura de siempre buscar un poco más. Entonces, todo lo que te digan que a ti te cause dudas, ¿será cierto o no? Ve a buscarlo a otras fuentes, ve a internet, ve a Instagram, ve a TikTok, porque todo mundo le echa mucha tirria ahí a TikTok de que, no, ¿cómo te vas a informar en TikTok? Pero hay gente muy actualizada y muy informada al respecto en TikTok que también puede ser un buen referente. Así que siempre les digo, más allá de confiar en alguien ciegamente, duda todo para que eso te haga ir a buscar más información. Sí, en tu canal hay, bueno, muchas madres que te siguen y se informan además de tus videos, pero logré ver una vez un comentario donde una seguidora te ponía que la maternidad no era difícil, que lo difícil era el tema social. Entonces, bueno, quizás es un comentario con el que muchas nos sentimos identificadas. Afortunadamente creo que hay muchas maternidades hoy en día que han sido guiadas por una tribu donde toda la familia es parte y ayuda y cuida y los amigos, pero hay muchas otras maternidades que ni siquiera hay un padre presente, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de todas estas personas que incluso te paran en la calle a decirte cómo? ¿Cómo haces esto con tu hijo? O por redes sociales, ¿no? Hay una chica que hace contenido, se llama Anita, es de Baracruz, y siempre sube contenido con su hijo. Su hijo es chiquito, como de dos años. Sí, se ubico perfecto a Anita. Ah, y hace poco subió un video en donde ella está comiendo y su hijo le mete el pie. Ah, su caldo. Ajá, sí, ¿qué? Sí, claro. Entonces, todos en los comentarios, ¿por qué no le pegas? Me pica el puño. Sí, 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 sí. O juzgándola y me da mucho coraje porque justo como a las mamás que se ven que está poniendo todo su empeño, que están informadas, que cuidan bien a sus hijos, lo tiene sano, lo tiene... ¿Por qué no se fijan mejor en lo bueno, no? Que su hijo está súper sano, que su hijo se ve feliz, que... Pero las mamás que le pegan a sus hijos en las calles, a ellas sí no les decimos nada, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, creo que la maternidad sí es agotadora. O sea, es cierto que cuando no ayuda a la tribu, la familia, el entorno, pues es todavía más agotadora porque querer ser perfectas en este estándar que nos han puesto de maternidad, pues claro que es frustrante y agotador, pero tampoco podemos dejar de lado que físicamente también es agotadora porque el proceso de lactar, por ejemplo, implica un gasto calórico enorme y nada más por eso tenemos más hambre, tenemos más sed, tenemos un gasto energético mucho mayor y eso implica cansancio, ¿no? También es cierto que las tomas nocturnas implican que no puedas dormir de corrido y eso implica cansancio. Entonces, creo que cuando se juntan las dos, el cansancio emocional y el cansancio físico, el emocional por el estándar social y el físico porque la maternidad físicamente es agotadora, pues claro que estamos en problemas. Entonces, creo que es importante que tratemos de hacer que los dos cansancios se reduzcan lo más posible para que sea lo más fácil o lo menos difícil de sobrellevar el proceso. Así que entre más puedas reducir el cansancio en la parte de las tomas o de lo físico, pues mucho mejor, ¿no? Que alguien te ayude, que no a darte tita, eso no se puede, pero a otras cosas, ¿no? A limpiar la casa, etcétera, pues estaría mucho mejor también, te ayudaría mucho. Y en la parte de lo emocional, por lo que opina la gente, pues aprender a no hacerle caso a los comentarios de alrededor y a también, ¿cómo se dice? Como volvernos a plantear las ideas que nosotras mismas tenemos de la maternidad, porque muchas veces nadie nos juzga directamente. Más bien es esto con lo que hemos cargado toda la vida, que nos han hecho pensar que es la maternidad. Entonces muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotras somos las que nos juzgamos, las que nos pusimos el estándar, la que tratamos de seguirlo. Así que replantearse, esa era la palabra que buscaba. Hay que replantearnos cuál es nuestra idea de la maternidad para que entonces sí con eso también disminuyamos nuestra propia carga. Porque con el entorno y con los demás no hay nada que podamos hacer. Nosotros no podemos controlar lo que los demás hacen. Podemos poner límites, pero ya nada más. En cambio, sí podemos controlar lo que podemos hacer con nosotras. Así que eso, replantearte tu idea de la maternidad, tratar de disminuirte el cansancio físico buscando herramientas las que puedas. Todas sirven, ¿eh? Siempre, por ejemplo, en la parte del sueño es no duermas con tu bebé, pero es que así duermo un poquito más. Pues es una herramienta que utilizas para dormir mejor. Así que siempre que encuentres algo para disminuir tu cansancio, será muy bueno. Ignora, ignora al entorno. Sí, la verdad yo sí quiero invitar a todas las personas que tienen familiares que son madres, incluso sus parejas, que se detengan un momento antes de juzgar a ver lo bueno. Porque todas las mamás, estoy segura que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, lo estamos haciendo de la manera excelente, porque no hay un manual que la mamá perfecta es... No, creo que en maternidades hay como hay mujeres, entonces cada quien sabe lo que es mejor para su hijo. Y eso me lleva a un tema bien importante, que en las redes sociales está así, la crianza respetuosa. Entonces, hablábamos un poco del tema, y creo que en mi familia todavía se duda un poco de los efectos, porque nadie ha crecido sin que lo hayan respetado demasiado, ¿sabes? Siempre ha habido o amenazas, o golpes, y no digo golpes de me pegaron con un tubo y me he comorado, no. Las agarradas, los malazos, que bueno, para muchos es lo que funciona. Pero realmente, ¿tú qué nos puedes decir? Que tú puedes decir que tus hijas fueron criadas así, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mis dos hijas he tratado de ser súper respetuosa y de informarme muchísimo. Mucho más con la segunda. Con la primera lo he hecho porque pues así soy, ¿no? Yo no soy de golpes, ni insultos, gritos y esas cosas. Así es mi naturaleza, pero con la segunda aún más desde la información. Y sí, yo creo que la creencia respetuosa debería ser el único camino, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de violencia, porque las violencias se aprenden como algo normal, se normalizan. Y es por eso que escuchamos el, ay, a mí nada más me dieron dos nalgadas, no fue para tanto, ¿no? O el, pues yo soy lo que soy gracias a todo lo que me pegaron. Y pues no, no podemos entender que en realidad eres lo que eres a pesar de las violencias que viviste, ¿no? No gracias a ellas. Y esto, de esto nos dará crédito el tiempo, porque afortunadamente esta nueva generación, muchas de nosotras somos mamás que estamos reinventando la crianza. Que a ver, tampoco es exclusivo de nuestra generación. Sí lo estamos haciendo mucho mejor, creo. Pero también creo que nuestros papás hicieron lo suyo, ¿no? Sí creo yo que nosotros estamos educando mejor de lo que educaron nuestros papás. Pero nuestros papás se educaron mejor de lo que los educaron a ellos. O sea, algo que sí creo que es importante, no solamente señalarlos para mal a nuestras generaciones anteriores, sino también para bienes que con sus herramientas hicieron lo que pudieron y trataron de hacer lo mejor posible. Así que no les quitamos este mérito, pero también creo que nuestra generación es una generación que al tener tanto contacto con la información, pues está pudiendo cambiar de forma más notoria la forma de hacer las cosas. ¿Cuáles son los efectos que tú has visto de esta crianza respetuosa? Porque se dice mucho como, ¡Ay no! Solo los mal crían, ¿no? Solo son machillones, o solo van a tomarte la medida, que eso yo nunca lo he entendido. No sé qué es que voy a tomar la medida, la verdad. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Yo creo que, pues, criar personas pacíficas, eso es muy importante. Hay violencia en todos lados, bueno, hasta en la música muchísimo ahora, ¿no? Entonces, crear personas, pues sí, pacíficas con el entorno, con los terceros, con otras personas. Y, pues sí, creo que ellos replicarán lo mismo y así es como poco a poco cambiaremos el mundo de a poquito. Entonces, yo sí creo que, pues, lo veo en mi hija grande, por ejemplo, la confianza que me tiene, cómo nos relacionamos, los límites que sabe que existen. Es que creo que un problema importante también en la crianza respetuosa es que cuando no nos informamos sobre ella, pero queremos aplicarla, terminemos, terminamos siendo papás permisivos y no es lo mismo ser un papá permisivo que aplicar la crianza respetuosa. Los límites son importantísimos para los niños y cuando para todos, también para los adultos, pero se empiezan a enseñar desde niños. Y cuando un niño no tiene un límite, también es una forma de violencia, no dejar que un niño haga lo que quiera es también violentarlo, porque no lo estás preparando para la vida real y para el futuro, sino que le permites hacer lo que quiere y eso daña a otras personas. Así que creo que la crianza respetuosa ha dejado en mi vida un ser respetuoso con el entorno que es mi hija, la grande, que es respetuosa, que es empática, que es pacífica y creo que eso es lo importante. Necesitamos más paz en el mundo. Sí, totalmente. A gusto veníamos para acá y un coche nos pitó, pero horrible en el cruce. No había pasado nada extraordinario que tú dijeras a Merita que te pongas así. Entonces definitivamente creo que en el mundo necesitamos más empatía y mucho más, pues aprender a resolver nuestros problemas de una mejor manera. Sí, por supuesto. No bajarnos del coche y ponernos a volcarnos con el helado. Sí, aunque el otro haya tenido la culpa, no nada más es no voy a pelear y cómo soluciono, buscar cómo solucionar y no tanto cómo hacer más grande un problema. Y creo que también eso tiene que ver con la crianza respetuosa desde chiquitos, no centrarte en quién tuvo la culpa y a quién vamos a castigar, sino más bien cómo vamos a solucionar. Sí, oye, regresando un poco al tema de la lactancia y de bueno, que es a lo que tú te dedicas. ¿Cómo es el panorama laboral en México siendo una asesora de lactancia? Claro, hay gran pregunta. Casi no me hablan de eso, no me preguntan de eso. Pues vivir de asesora de lactancia es una posibilidad real, es un trabajo muy bien retribuido y es algo que necesitamos muchísimo. Cuando yo empezaba en esto, había muchas voces a mi alrededor que me decían, ay, pues sí, es súper fácil dar pecho. Ay, pues no creo que vendas mucho, la verdad, porque, porque pues eso que no es instintivo, es muy natural. Si fuera tan fácil, yo no tendría la agenda saturada y mis cursos llenos, igual que las otras asesoras, igual que mis compañeras, mis colegas. Así que quien quiera ser asesora de lactancia, creo que es muy importante que lo tomen en cuenta en su propio deseo de serlo, que se formen al respecto, porque claro que hay un campo laboral enorme. O sea, estamos saturadas las que ya existimos y necesitamos que haya cada vez más. Y eso se logra, pues sí, haciendo, incitando a muchas mamás y mujeres en general que lo quieren hacer a que lo hagan. Pero también profesionalizando la labor, Afortunadamente hoy ya existen en México, en España, que también es pionero de información en lactancia, certificaciones ya avaladas por universidades. Yo tengo dos certificaciones, tres certificaciones avaladas por universidades, por una universidad mexicana, por dos universidades europeas. Entonces entre más busques educarte, tener certificaciones que tengan validez oficial y buscar como la meta máxima, tener el mayor reconocimiento en cuanto a certificaciones que existen, que es el IBCLC. Sé que no todas lo podemos lograr. Es un privilegio lograrlo, pero tener en mente algún en mente algún día lograrlo se vuelve también pues una carrera, una profesión de vida, por supuesto. Y en qué momento se debemos de acercarnos a nuestra asesora de lactancia, no? Porque creo que también es difícil en el embarazo pensar en será muy pronto quizá para consultar al médico. Entonces en qué momento es bueno acercarnos a nuestro asesor de lactancia? Pues vaya que prefiramos lo más pronto posible en desde que estás embarazada. Creo que es momento de acercarse con la asesora de lactancia, aunque eso también depende mucho de cada mamá. Yo tengo mamás que desde la semana tres de embarazo, seis de embarazo ya dicen quiero saberlo todo y entonces quieren verme una vez cada dos meses hasta que nazca su bebé. Y tengo mamás que dicen, ay no, yo te quiero ver cuando me falten cinco semanas porque no me voy a acordar de nada. Entonces es importante que cada mamá tome esa decisión, pero que definitivamente desde el embarazo busquen información. Afortunadamente muchas consultoras tenemos cursos de preparación a la lactancia, porque sé que pagar una consulta también es un privilegio que no cualquiera se puede dar. Muchas otras como yo también compartimos toda la información gratuita en Internet. Algo que siempre les cuento es que con todo lo que yo subo en Internet, tú te puedes armar un curso de banco de leche de preparación a la lactancia de lo que quieras. Así que buscar mucha información si no está a la mano una consulta desde el embarazo y de ahí en adelante siempre que la necesites. Cuando acaba de nacer tu bebé, creo que es un momento súper importante para buscar asesoría en el momento que nació, porque la teoría nunca va a ser igual a la práctica. Así que ya que llega tu bebé, buscar cómo pegártelo y que te ayuden. Y de ahí en adelante siempre que la necesites. Las asesoras de lactancia ayudamos en todo, en la preparación, cuando ya nació bebé, cuando quieres destetar, si quieres introducir biberón, si quieres quitar el biberón y dar solo pecho. ayudamos en todos los procesos que tengan que ver con lactancia. Y si yo soy mamá, si yo soy, perdón, papá, hermano, abuelo, ¿cómo puedo apoyar a la lactancia? Y la red de apoyo es importantísima. También esa pregunta me gusta. Yo en mi curso de preparación a la lactancia tengo una diapositiva que se llama ¿Cómo puede ayudar papá o mi acompañante? Justamente porque hay muchas formas de ayudarnos. Sé que la primera que se le viene a la mente a los papás o al entorno en general es darle a bebé un biberón, aunque sea de leche extraída de mamá, para que mamá pueda descansar. Pero la verdad es que cuando se hace eso, se interfiere tanto en la lactancia que termina siendo un problema más que una ayuda. Porque pocas veces se habla también de que los bebés tienden a preferir un biberón desde el primer biberón que les dan muchos. Entonces es importante que mamá se sienta apoyada más allá de darle un biberón a bebé en todo lo demás que implica la vida. Porque además cuando acabamos de nacer, instintiva y biológicamente no queremos que nadie se lleve a nuestro bebé. Queremos tenerlo en los brazos todo el tiempo. Entonces la mejor forma de ayudarle a mamá es logrando que ella pueda enfocarse en anidar con su bebé, en estar solo con su bebé para que esa lactancia se pueda establecer. Y cuando hablamos de todo lo demás, las posibilidades son infinitas. Puedes ayudar limpiando la casa, lavando la ropa, llevando a los otros hijos a la escuela y encargándote de ellos si los hay, dándole de comer a mamá en la boca, llevándole agua porque da mucha sed y mucha hambre la lactancia, lavando las sábanas, cambiándole el pañal a bebé, bañando a bebé, cuidándolo 10 minutos para que mamá se pueda bañar, acompañándola a las 3 de la mañana cuando está mamá con la herida, si es que fue cesárea o sangrando, si fue un parto natural, con el bebé en los brazos y las cetitas adoloridas, arrepintiéndose porque si llega un momento en la madrugada en la que muchas decimos por qué tuve un bebé y voltear a ver a la pareja y ver que está roncando y durmiendo, pues por supuesto que es agotador. Así que hay muchísimas formas de ayudar para que mamá pueda dedicarse a lo suyo. Sí, oye, y una última pregunta respecto a la lactancia que te quiero hacer es cómo afecta en la actividad. La vez porque hay mucha gente que o bueno, incluso me han llegado a decir como es que a los hombres ya no les va a gustar si le das leche a tu hijo. no. Y digo si cambia el cuerpo, pero es todo el cuerpo, no solo son tus pechos, es muchas cosas en tu cuerpo las que cambian. Entonces, ¿cómo afecta la actividad? Mucho. La lactancia disminuye los niveles de estrógenos y eso hace que el deseo se disminuya en las mujeres. Por lo tanto, no solamente afecta en la parte emocional de cómo me veo y cómo estoy incómoda con mi nuevo cuerpo y me estoy adaptando. También tiene que ver con que el deseo se desaparece y cuando no hay deseo se me siento cómoda con mi cuerpo, pues también se vuelve súper difícil. Yo siempre les digo que hay dos caminos. El primero es el de yo quiero hacerlo y entonces quiero empujarme a hacerlo. Y el segundo es el de no quiero que me toques y tienes que respetar que no quiero que me toques el problema. Y digo problema entre comillas porque no tendría por qué serlo. Es que entre más dura la lactancia, pues también es cierto que más se van a tardar las hormonas en estabilizarse y que puedes pasar años sin deseos. Y pongo entre comillas problema porque no tendría por qué ser un problema si no tienes relaciones con tu pareja dos años, pero lo es para muchos hombres. Lo primero que hacen es dos años. Pues sí, chavo, porque tuvimos un hijo juntos y eso es lo que a mi cuerpo le cuesta dar vida y mantener a tu bebé con vida dándole leche. Entonces creo que es muy importante la empatía de la pareja que los hombres también conecten con su parte femenina y con la parte de la maternidad y la paternidad que están viviendo para entender ese proceso y que si tú quieres hacerlo, te empujes un poquito cuando se duerme bebé, pones este velitas y aromaterapia y los besos y la caricia y tal vez se pueda. Pero si de plano dices esto es impensable, pues hay que respetarlo, hay que respetarlo. Oye, y ya para terminar, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Ay, yo tengo muchos. Yo quisiera hacer mil cosas. Yo sueño con algún día ser maestra de otras asesoras. No sé, sueño con dar consultas presenciales en muchos lugares del mundo. Yo doy en línea en muchos lugares del mundo, pero me gustaría poder viajar presencialmente a muchos lugares hacerlo, continuar con mi podcast y que siga creciendo, continuar con mis cursos y que sigan creciendo. Y me gusta mucho esto que hago. O sea, ideas hay muchísimas. Tener mi tienda en línea de productos de lactancia, pero bueno, poco a poquito, porque a veces no me doy abasto y ahí vamos. No, perfecto. Pues yo te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Yo los invito a seguirlos en todas las redes de Serena. Tiene Tik Tok, tiene Instagram, tiene su podcast también en YouTube. Súper padre, que tiene muchos invitados, pues con muchas historias. Entonces no se olviden de seguir a Serena, de seguirse informando. Y pues como mamás solo les podemos decir que también nosotras como mamás, todo el mundo lo está haciendo bien. No, no hay, no hay por qué presionarnos a ser perfectas o no hay que ser lo que la sociedad quiere que seamos. Vayamos a nuestro ritmo y pues ahora sí que nos vemos en un próximo episodio.